Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo eliminar correos electrónicos en masa en la aplicación de Gmail. Esto funciona al mismo modo, ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Si tenéis muchos correos electrónicos y queréis eliminarlos todos de golpe o muchos de ellos, hoy te voy a enseñar cómo podéis hacerlo fácilmente. Bien, lo que haremos una vez estemos en el dispositivo, nos iremos a la aplicación de Gmail. Antes de seguir con el tutorial, deciros que si queréis configurar vuestro dispositivo móvil como una máquina de productividad, os he dejado un vídeo de menos de 10 minutos en el link de la descripción. Totalmente gratis. Bien, seguimos con el tutorial. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mantener pulsado uno de los correos que queramos eliminar y se va a seleccionar. Y ahora, si queremos eliminarlos todos, pulsaremos seleccionar todo. Y como veis, se van a seleccionar todo. Y automáticamente podremos pulsar eliminar. Y ya estarían todos eliminados. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.